¡Hola Juntos! Espero que estés muy bien, estamos de vuelta en un vlog más y esta vez estamos en el Bosque de Aragón Se lo habíamos prometido hace poquito de tiempo, pero el problema es que nos agarró la lluvia Estos días han estado muy feos, está llueve y llueve, pero bueno, por fin se nos dio la oportunidad ya que está nubladito, sabrosón el día Así que vamos a pasar a visitar bastantes cositas por aquí al lago, le vamos a dar de comer a los patos Y también iremos al bosque y a ver que hay más por aquí, ya que hay un baniario también, bastantes cachas, paseo, ejercicio Y en esta misión nos acompaña Eternity que nos... aquí está, por aquí, bueno chicos, vamos a darle el día de hoy ¡Hola Ardillita! ¿Cómo estás Ardillita? ¡Claro que sí! Ardillita, hoy te toca de comer Bueno chicos, me siento la competencia del Rey Palomo, eh, contra el Luisito Comunica, eh, le estamos reventando, eh Vean, vean, a mí si me siguen, tranquilos viejos, no me sigan, tengo miedo Willy La invasión de patos, no, no me estoy diciendo nada, tengo miedo Willy Vale, vamos a darle un poquito de pan a estos muchachones que se lo merecen, eh Se lo merecen, vale, vale, vamos a darle un poquito de pan ahí Ahí va, también a los del agua, que se lancen, que se lancen Lánzale el pan, Marcelino, pan y vino antes de que te lo roben Ya le están nalgueando al Marcelo por ahí, eh Vaya a ver, eh, vaya a ver que tienen bastante hambre Si tú tienes hambre, mi hijito Ay, sí, mi... órale, órale, no se lo roben, no se lo roben, no se lo roben Órale, lo agarra en el aire, eh Es impresionante esto, eh El Rey Palomo se queda corto con nosotros Vale, tenemos bastantes hijos por aquí, eh Tenemos bastantes hijitos por aquí Órale, órale, se aventó, eh Creo que quería cazar algo ese chaval Vale, hay demasiados patitos por aquí Pero lo bueno es que son muy tranquilos Mira, ese se ve como patito de casa, eh Como el de los videojuegos, eh Ese cafecito se ve bonito Vengan a mí, hijos míos Vengan a mí, hijos míos Vale, vamos a darle pan a los pájaros que están acá A los negritos, así que vamos Órale, órale, órale Se empiezan a pelear por el pan, eh El pan de cada día, vamos a seguir lanzando pan Pan para todo, chicos Pan para todos Pan para todos Vale Yo con el partner del día de hoy Les voy a dar de comer a nuestros hijos, eh El partner de hoy le voy a dar a mis hijos No voy a comer nada yo Aquí los patitos comiendo Sabrosito, delicioso Vale, tiene demasiada hambre No los podemos llenar Pero sin duda le dimos un poquito de comida, eh Hola, Holmes Espero que estén muy bien Estamos de vuelta en un paso de la muerte Y más peligroso aún que Que por aquí hay Hay policías que acaban de sacar a unos niños Así que Tenemos que hacerlo rápido Silenciosos antes de que nos vean Y nos pueden arrestar Así que Tengo nervios de pasar esto sin miedo Pero bueno, hay que tener cuidadito Porque te puedes caer Tienes que estar atento de la policía Porque nos van a regresar, eh Y bueno, tengo que ir de regreso De ir y de regreso Uy, aquí ya da más miedo, eh Tener cuidadito por aquí Ahí está Hemos entrado al zoológico de Aragón Y hemos encontrado esta hermosura De un oso armado Con partes de No sé qué sea De metal Pero se ve increíble Lo alcanzan a ver Y bueno, al entrar al zoológico Solamente te revisan la mochila Si es que traes mochila Que no traigas nada de alimento Ni de armas Como la escopeta del Fortnite Una fama del Fortnite O algo por el estilo Pero se ve genial esta escultura, eh Vayan a ver este osito Cariñosito Se ve poderoso Como el Cyber, eh Así de poderoso Chicos, aquí tenemos al lobo Vaya a ver, el lobito Se acaba de levantar para nosotros Y acabas de llegar No, no nos des la espalda No te vayas Pobre lobo Ya está bien viejito, chicos El lobo ya está bien viejito Por aquí, chicos No me lo creo, eh Está demasiado Este lobito, eh Se pasaron de lápiz Perfecto Estamos abajo en el subterráneo Donde hay una parte Para poder ver desde abajo Los lobos marinos Así que ya hicimos Unas tomas épicas Así que se las vamos a enseñar Están increíbles Estos lobos marinos Y es espectacular Y polos que Tripa, 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 tripa Tripa, tripa, tripa De abajo, eh Bueno, chicos Vamos a entrar a ver los venaditos Por aquí Que puede estar guay, eh Aquí grabaron la En la penca de un maguey Su nombre de las relaciones Vale Los voy a tener que cortar Para que corten sus relaciones Yo que no ando con amor Vale Un venadito por ahí Hay dos venaditos, eh Andan comiendo muy tranquilamente Por ahí Se alcanza a ver un poquito, eh No se alcanza a meter zoom, creo Sí, ya le metimos un poquito de zoom Bueno, bueno No se alcanza a ver mucho Pero están bonitos los dos, eh Tranquilitos Todo bien Oh Postando para la foto, eh ¿Qué pasó, mi elefantito? ¿Cómo estás? Se acaba de levantar, eh Es igual de flojo que tú Se está tallando el ojo, ¿ya viste? Sí Ah Tiene sueño el bebé Ay, mi bebesito Oh ¿Cómo estás, compañero? Muy Estás muy bonito Ay, qué bonitas orejitas Está muy tranquilo usted Me gustaría pasar con usted Ay, qué bonita ¿Vienes esa trompita? Está bien tierno Como que está tierno de Como que está tierno así Como que se levantó Ya estás más arrugado Que el Marcel Ebrat Está posando, eh Anda triste ¿Por qué no es triste? ¿Te dejó la nueva igual que a mí? No pasa nada Ahora te consigo una Mira, güey Mira ¿Qué pasa, riquito? ¿Qué haces de ahí, güey? Párate, güey Párate Párate Riquito con su familia Tranquilito Descansando ¿Qué tal, Riquito? Ya párate, por favor Ya estamos grabando Aquí tenemos unos búfalos cafres Que se ven genial Esos cuernos Como los tengo en estos momentos Cuando me cortó mi novia Así igual tengo los mismos cuernos Pero bueno Nos vemos igual de potentes Y poderosos como ellos ¿Qué pasó, mi bebé? Eso sí dan miedo, eh Eso sí dan miedo, la verdad Va a ser genial Acabamos de entrar aquí Donde tenemos las aves muy cercas Aquí tenemos a un flamenco Bueno, tres flamencos geniales De un color muy genial Este... ¿Qué será? ¿Naranjita? No sé qué color será Pero brillan demasiado No sé si alcanza a aparecer en la cámara Pero los tenemos aquí Estamos aquí Y justamente están ahí las aves Muy tranquilitas Y muy bonitas Sin duda Se paran para posar Y hacen del baño por ahí Hola compañero ¿Qué pasó compañero? Agüitas calientes Es que no nos podemos ver Vamos a ver Hola compañero Se ve genial, eh De frente Es increíble Los colores que se alcanzan a apreciar Es un color azul brillante Y también tiene como que la... Tiene como cositas azules en sus plumas Tiene unas plumas muy bonitas Y muy largas Y se alcanzan a ver las plumas que tiene Increíble este animal Y prácticamente no tenemos ninguna barrera contra él Casi se le avienta al Marcelo Que casi se desmaya ahí, eh Con cuerno de chivos Ahí está chicos Aquí están estos cuernitos Se ve bonito los animales Realmente en su hábitat También hay unos pajaritos por ahí Que no nos alcanzamos a apreciar Pero vaya... Vaya genial, eh Mira ahí está un pájaro Como el que estuvimos hace ratito Con ellos no hace nada Estos si son amigables, eh Esos son los que escalan las montañas Creo, eh No me acuerdo como se llaman Pero escalan las montañas ¿Cómo se llama Marcelo? ¿Antílope indio? ¿Antílope indio? Bueno chicos Ya no pudimos pasar desafortunadamente A ver a los leones A las cebras y a las jirafas Porque desgraciadamente Estaban componiendo su hábitat natural Estaban podando el pasto Y todas esas cosas por el estilo Y también Alguna jirafita acaba de nacer Así que no nos lo permiten ver Pero bueno Hemos visitado bastantes cosas Aquí en el zoológico Increíble Nos la hemos pasado muy bien Siendo sinceros Y bueno Ya hemos terminado el zoológico Y creo que fueron tomas Y animales espectaculares Así que bueno Espero próximamente A ver que hacemos ahorita Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Esta aventura que tuvimos En el bosque de Aragón Nos faltó visitar Algunas que otras cosas Pero igual El zoológico estuvo muy padre Nos tardamos bastante por ahí Está un poquito grande Pero muy divertido Y bueno Hay bastantes cosas Que no hicimos el día de hoy Por el momento Pero nos despedimos Con esta hermosa vista Que tenemos aquí A nuestro alrededor Increíbles vistas chicos Aquí relajándonos Un poquito en esta banquita Como para venir A romanciar un poquito Pero como estamos solteros Nos quedaremos solos Solitos Solitos Solitos